Las actrices habrían comploteado para que no se considerara a la estrella de Roma, en los premios Ariel de México y Alicia Aparicio Foto, Getty y Machis ajena al tema se mostró Blanca Guerra al ser cuestionada por su supuesta Participación en un chat de actrices mexicanas en el que pedían a la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas no nominar a Yalicha Aparicio, protagonista de Roma, en la próxima entrega de los premios Ariel La controversia referente al tema dio inicio Rosana Barro, coordinadora de Atención a Invitados del Festival Internacional de Cine de Morelia, publicó en un tuit en el que informaba del supuesto grupo organizado por las actrices mexicanas en el que pedían no considerar a Yalicha en la categoría a Mejor Actriz en Ariel Posteriormente, el presentador Gerardo Estareño indicó en su canal de YouTube Vaya, Vaya, que tenía filtraciones de los supuestos nombres de las actrices que integran la lista Los nombres son, Blanca Guerra, Laura Luz, Vanessa Bauche, Regina Orozco, Dolores Heredia y Carmen Zavala Sin embargo, el comunicador indicó que esta lista no estaba confirmada, era un rumor de los posibles nombres que están en el supuesto chat Ante los señalamientos, la actriz dijo a una reconocida revista a nivel nacional que se trata de una fake news A mí que me enseñe en esa lista donde yo aparezco diciendo eso, dijo en entrevista Además, las actrices mencionadas dieron réplica de la nota a través de Twitter a quien diera a conocer la supuesta lista de actrices Respeto las opiniones de cada una de mis compañeras Los premios son un reconocimiento y que mejor que los gane una mexicana Pic.twitter.com barra gcxz k7 rcr 9 regina orozco arroba regina orozco februari 12 2019 arroba soy Vaya vaya no he estado, ni estaré en un chat que denigre o descalifica a una mujer que nos ha hecho vivir momentos inolvidables en la pantalla Carmen Zabaleta, arroba zabaleta barra baja carmen februari 13 2019 todo lo que veo y escucho en arroba romacuaron para mí es belleza Y celebro a todos los que participaron en su realización No hago parte de ningún chat que esté contra nadie Dolores Heredia, arroba Dolores Heredia, februari 12 2019 ¡Suscríbete al canal!